Ya te vi, ya me voy, adiós tu gañita hermosa Yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Te sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Ya te vi, ya me voy Adiós tu gañita hermosa, yo de ti no he merecido, ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Te sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca, de las alas coloradas Te sabes que se van y vuelven, en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí, y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero, y no me vayas a abandonar Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial Que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial Ahora vivo allá por las orillas, recordando aquel tiempo inmortal Ay, ay, ay Ahora vivo allá por las orillas, recordando a Villa, allá por Parral Yo fui miembro de aquellos dorados, que por suerte llegué a ser mayor Aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas del gran Obregón Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Siempre anduve como un fiel soldado, que siempre ha luchado al pie del cañón Un caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte encontró Una bala que a mí me tocaba, en su pecho se le atravesó Y al morir de dolor relincheaba, por la patria su vida entregó Y al morir de dolor relincheaba, como le lloraba cuando se murió Pancho Villa lo llevó grabado, en su mente y en su corazón Por la lucha quedamos lisiados, defendiendo a la patria y honor Siempre anduve como un fiel soldado, hasta el fin de la revolución Siempre anduve como un fiel soldado, de aquellos dorados, que yo fui mayor Ando lejos de mi patria Lejos de mi madrecita Porque yo vengué a mi padre, y hoy me busca la justicia Andando yo de parranda, cansado ya de tomar No sabiendo que a mi padre, lo acababan de matar Yo no sé como mi madre, vio conmigo esa mañana A tu padre lo ha matado, Luis Martínez la campana Yo salí casi llorando, a buscar a aquel cobarde Con la pistola en la mano, para vengar a mi padre Le tiré por la ventana, le pegué cuatro balazos El primero en la cabeza, y los demás en los brazos Me pasé pa'l extranjero, y te a dar a Colorado Solo Dios y yo sabemos, los trabajos que he pasado Ayer recibí una carta, de mi México querido Diciéndome que mi madre, también había fallecido Descansen en paz mis padres, yo me quedo sin consuelo Esperando la justicia, de los hombres y del cielo Diciéndome que mi madre, también había fallecido Diciéndome que mi madre, también había fallecido Déjame verme en tus ojos, de tu carita morena Que siento un cariño loco, y una pasión que me quema Quererte se me hace poco, mereces mi vida entera Soy como el ave de paso, que no anida en cualquier árbol Pero por su amor, chatita, yo juro mi vida cambio Nomás dime que mi madre, también había fallecido Nomás dime que me quieres, y te sostengo lo que hablo Me enamoré, de ti en el primer momento, dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo, no mal me dices Que día, y a que hora vuelvo Soy hombre completo, para sus tratos Solo una palabra tengo Que día, y a que hora vuelvo, yo ya no hay Veo, ven, no hay Que día, y a que hora vuelvo, yo ya no hay Diciéndome que mi madre, también había fallecido VAMONOS PORQUE A QUE ASUSCAN ME AMO VAMONOS PORQUE AQUÍ A QUIAS SUS CENTER VAMONOS PORQUE A QUIAS SUS CENTER ME AMO VAMONOS PORQUE A QUE ASUSCAN ME AMO De ti en el primer momento, dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo, no más me dices Que día y a que horas vuelvo Soy hombre completo y pare sus tratos Solo una palabra tengo Cuantos jilgueros y cien son te veo pasar Pero que triste cantan esas abecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villar Lloran al ver Aquella tumba Donde descansa para siempre el general Sin un clavel Sin flor ninguna Son hojas secas que le ofrece el vendaval De sus dorados nadie quiere recordar Que villanoerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que golpean sobre Parral Van a llorar sobre la tumba abandonada Solo una puerta Solo una puerta Quien olvidado A su sepulcro su oración fue murmurar Amigo fiel Cual buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Canten jilgueros y cien son te sin parar Y que sus trinos se oigan en la serrano Y que sus trinos se oigan en la serranea Y cuando vuelen bajo el cielo de Parral Lloren conmigo por aquel Francisco Villar Adiós, adiós Y que sus trinos se oigan en la serranea Mis avecillas Yo también quiero recordarle a mi nación Y ayer en Parral Descansa Villa En el regazo del lugar que él tanto ama Palomita, ¿dónde vas? Que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta a la reina de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Me quitaran las veredas pero las querencias cuando Dicen que me han de quitar Tu amor de mi pensamiento Solo que escriban el agua y dibujen en el viento ¡Jajaja! ¡Jajaja! Voy a cantar un corrido Quiero maldecir la hora En el regazo del Ailama Sus años ya lo sabían Se presentó la ocasión Que no traía la pistola Lo mataron la traición Fueron cuatro los cobardes Que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando No pasaron a la esquina Iba por una cerveza Ay, no más a la cantina A los primeros balazos Se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado Esas cosas son muy duras Y ves que te meten plomo Como clavoza herradura De pijona salió lleno Por un orden de aprecio Que dijo la judicial Y siempre se les jugó Porque vendrán a un amigo Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste Y los cobardes alegres A todo el hombre valiente Eso suele sucederle Por el tiempo de Jalisco Temblaba con solo verde Sinaloa que está en medio De Nayarit y Sonora No pilarás esa tierra Porque se llegó tu hora Adiós Rairo de la Isla Adiós Virgen Figueroa Le piso la cola al gato Quería escuchar Quería escuchar su maurido Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido El lonchis iba muy cerca Le tocaron unos tiros En compañía de su esposa En compañía de su esposa Su güera linda y querida Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Ay, qué tristeza tan grande Dicen todos sus amigos Un comandante de ley Por todos reconocidos Ayudo mucho a los pobres De todos agradecidos De donde fuera la gente Parle eran bienvenidos Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Vieron muerte a un gran valiente En calles ya señaladas Acuerden sé que la vida Pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón Tierra que me vio nacer Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay, les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer 38 enero 15 Este caso sucedió Cuando murió mucha gente José Castro la mató En el rancho de las flechas La tierra se sacudió Les decía que lo dejaran La cosecha levantar El señor don José Castro Un hombre serio y formal Él trabajando su tierra A nadie le hacía mal Pero un día por la mañana La suerte lo abandonó Se encontraban a mis hijos La defensa les cayó Se trabaron rabalazos Por todo el rancho de hoyo Don José le dijo a Lupe No corras ni tengas miedo Tu pistola trae seis tiros Tu pistola trae seis tiros Asegúralos primero Estos no son gallos grandes Mucho menos pistoleros Música A don José le rodearon Y al mirar que no salía Querían quemarle la casa Pa' ver si adentro se ardía Siete rurales murieron Con la treinta no podía Aquí nos morimos todos Y pongo a Dios por delante Don José Castro decía Sonriéndose muy triunfante Pues que no venían tan bravos No tuvieron mucho aguante Vivió un tiempo allá en Sonora Y en América de contenta Pero un día por la mañana Me dio un ataque violento Así terminó su vida Al paso de tanto tiempo Música Voy a cantar un corrido De un amigo muy sincero Se llama Rebunda Sánchez Es hombre y buen compañero Nunca se olvida de nadie Es un hombre verdadero Música En el rancho del Guayabo Ahí fue donde nació Música En las flechas Sinaloa La gente lo conoció Sufriendo las duras penas En esa forma creció El Regulo Sánchez Félix Por todo es muy conocido Es de muy buen corazón Mi alabo es muy decidido Él nunca ha ofendido a nadie Por eso es que lo han querido Música Música Hoy radica en San Alona Con su familia querida Música Música Él con su esposa y su hijita Disfruta mucho la vida Con sus hermanos del alma En esa tierra querida Música Música A Sánchez Félix respetan Porque con nadie se meten Porque con nadie se meten Música Él se pasea con su gente Aunque el dinero le cueste Transita por donde quiera Siempre llega de repente Música Ya me despido de todos Con ustedes voy contento Es muy bonito el corrido Por eso es que se les cuento Que me toquen los amables O la música de viento Música Orenita aquí está tu albañil El que quiere enjarrarte El que quiere enjarrarte de besos Música El que busca ser tu porvenir Y llenarte de buquistaviesos Música Solo falta que digas que si Va a empezar a fincarte el chiname Música Donde vivas conmigo feliz Donde vivas conmigo feliz Dije si morenita no tardes Música Tu albañil será muy querendón Y serás tu la reina de mi alma Música Aunque a veces en el vacilón Echa el aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios Que completa tendrás tu semana Música Música Solo falta que digas que si Va a empezar a fincarte el chiname Música Música Donde vivas conmigo feliz Y que si morenita no tardes Música Música Tu albañil será muy querendón Y serás tu la reina de mi alma Música Aunque a veces en el vacilón Aunque a veces en el vacilón Echa el aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios Que completa tendrás tu semana Música Voy a cantar un corrido Muy especialmente Muy especialmente ahora Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del Merito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Música Con diferentes historias Música Música A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe depender En las buenas y las malas Música Se ha sabido resolver Música Música Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Es cierto no son mentiras Música No los estoy engañando Música Muchas cosas te conocen De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Música Muchas veces ha tronado Música Y arriba el reparito El palo verde Con Brasiles y Talpatagua Música Música Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hecho lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Música Ya nadie se le ha rajado Música Cuando piensa divertirse Cuando piensa divertirse Se va derecho a amparrar Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Música Nada se podrá llevar Música Música Al rancho de los Brasiles San Alonado en el Merón Vuelan y Lilla del Norte Lleva un saludo sincero Martín Félix Es mi nombre Música Música Para escribir la canción que están oyendo Tuve que ser de la trama el personaje Y aprovechando Y aquí me estoy despidiendo Solo de ida Ajuste para el pasaje Estoy a punto De marcar mi retirada Y en esa caja de cartón mis pertenencias Con la cobija envuelta junto al sombrero Tan maltratada Al igual que mi existencia Junto a ese perro que violento no me deja Entre las buenas y las malas van conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la desgracia y mi dolor es el testigo Entre esas piedras van a descansar mi resto Los mismos que ya se me derrotó petate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con Iztapiate Música Adiós amigos entre comillas les digo A estas alturas no se acuerdan cuando tuve Con que comprarlos al igual que los cariños Adiós caminos entre abrojos donde anduve Pa que me lloran si yo se que no me sienten Son pura farsa las gotas que caen de llanto Solo mi perro es el único que entiende Con sus oídos me refleja su quebranto Música Junto a ese perro que violento no me deja Entre las buenas y las malas van conmigo No se resigna y en su vez se le refleja En la desgracia y mi dolor es el testigo Y entre esas piedras van a descansar mi resto Los mismos que ya se me derrotó petate Como no dejo para hacerla de cemento Mi pobre club yo la formé con Iztapiate Música Voy a cantar un corrido me nace del corazón Son los versos de un amigo muy querido en la región Virgen González Quirós le dicen el pitayón El rancho laguna seca lo vio nacer no lo olvidó Todos los alrededores el pitayón es querido No cuidan ni lo respetan por el modo que ha tenido Música En la ciudad de Hermosillo prisionero lo tomaron Música Música Y después a Culiacán al pitayón trasladaron Cinco años estuvo preso pero libre lo dejaron Música Música Hoy lo ven pasear a gusto gozando la libertad Música Las amistades le sobran porque hablan con la verdad A la gente distinguida la trata con seriedad Música Las mujeres y la banda siempre han sido su pasión Música Y les dice el pitayón que le sobra el corazón Va a quererlas a toditas y sin hacer distinción Música Siempre anda muy bien armado con escuadra y portadores Música Su cuadril siempre relombra la crepa a los traidores O pal que tiende al quitillo o alguno de sus amores Música Se despide el pitayón con su tejana de lado Música Es el hijo del pollero por algo sale aventado Hijo del tigre pintito se ha dicho y se ha comprobado Música Música Cuando el corazón le das a un ser querido Música Y este te devuelve todo lo contrario Música Piensas que en el mundo nada tú has valido Música Y eso lo recuerda siempre tú a diario Música Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Música Y con tu esperanza aún sigues aferrado Música Esperando ser feliz cual jilguero al trino Música 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 Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse recalando ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Música 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 Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Música Y con tu esperanza aún sigues aferrado Música Esperando ser feliz cual jilguero al trino Música Pasa el tiempo y nada tienes y esto tienes que decir Música De ti me voy no quiero ya jamás saber Música Lo que me hiciste no tiene perdón tampoco el vino Me destrozaste por entero el corazón Que ya no creo que se meta en el otro cariño Y yo que tanto me cuide de no extraviar Mi corazón para que nadie más me lo robara Y para que le puse recalando ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Y para que le puse recalando ventanas Si la ladrona estaba dentro de mi alma Música 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 Por el año ochenta y seis Cuento pa' que sepas tu Este día tan memorable Balearon Balearon a José Cruz Música En Angostura Durango Estos cintos sucedieron Música Con una cuarenta y cinco A José dos tiros dieron Como le veían miedo Ninguna chance Ninguna chance le dieron Música A mujeres fue la causa Como suele suceder Y a algún enemigo rico Un poquito peor que es mujer Si ven ansiora su amigo José no lo podía creer Música Música Vienes a capitán Para ver si lo salvaban De esa muerte tan fatal Música Música Muy mal herido José La violencia La violencia volando Música Y no se le separaban Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho Por su vida iba rodando Música Música El nombre del asesino Fue un puro quintero Música Música Por la espalda le pegó Por el maldito dinero Y si le hubiera avisado Que habían matado primero Música Cuando le llegó el aviso Sus hermanos queridos Música Luego, luego se vinieron De los estados unidos A darle la despedida Todos estaban dormidos Música 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 En Tokia fue sepultado Allá en Durango Su estado Sus amigos se hallan triste Mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida Aquel José Trusmentador Música 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 Y tenía su vestido de novia, su corona y anillos comprado Llevo mal, me faltaban dos días, pa' llevarla de blanco a mi lado Me contó un amigo de confianza, la mujer que tú crees una santa Yo la he visto con otro paseando, por la plaza y se estaban besando No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar Si mi Dios la quiere castigar Él bien sabe lo que hace y me hablar Yo no voy a matarme por eso, simplemente me alejo y la dejo Esos besos, caricias y abrazos, que me distes y fueron tan falsos Se los das al que tú tanto quieres, pues al fin que de amor nadie muere No creí que eso fuera posible, pues yo no me podía resignar Yo que siempre la creía una virgen, de las que están al pie del altar En el rancho muy solita, como si fuera venado Se creía entre pinos y arroyos, un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez, el que nunca se ha dejado Le mataron a su padre, en un rancho de la sierra Al asesino también, ya se lo tragó la tierra Cayó en manos de Miguel, quedó como coladera Su escuadra cuarenta y cinco, le gusta cargar pajada Muy quitado de la pena, sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán, con la teja nada de hadas Tiene muchas amistades, con pobres y con dinero A los pobres los ayuda, con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito, le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo, que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho, sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes, más ruido hacen al caer Le gusta escuchar corridos, cuando se halla de parranda Cuanto me gusta este rancho, le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez, no cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito, comprometo a don Miguel Pero eso si hay buen consejo, mucho cuidado con él Haz tu poco como un coyote, regiego como un corcel Voy a cantar un corrido, a un hombre de buena raza Si quieren saber su nombre, se llama lo sobarrasa A todos sus enemigos, pregunte lo que les pasa El limón del teaje, rancho que lo vio nacer Y en la Baja California, ahí lo vieron crecer Tiene muy buenas influencias, aunque no lo quieran creer De Julián para Tijuana, de Tijuana al otro lado Esas líneas divisorias, todas se las ha brindado Por México y extranjero, es un hombre respetado Rijo de Tigre Pintito, lo dice el viejo refrán Y lo digo por Manuel, como ustedes lo sabrán Que hay un rancho de Peñuelas, a un lado de Juliaca Nunca carga pistolero, porque no es un criminal Solamente un compañero, solamente un compañero Que su primo es su venal En las buenas y en las malas Sea por bien o sea por mal Lonche serio y rey pesado Aunque otra cosa aparezca Siempre anda muy bien armado Para cuando se le ofrezca Carga azul, va más con cruces Porque el diablo se aparezca En cuestión de los amores Tampoco puede quejarse Las muchachas lo han querido Y él no ha podido negarse Y hay otras más en la lista De que tiene que llevarse Adiós a los de la raza Yo de ti ya me he vencido Porque creo que lo mereces Te confuse este corrido Por ser un muchacho noble Valiente y muy decidido Música A donde quiera que voy Música y me acuerdo de ti, a donde quiera que estoy, te estoy mirando, el viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando, que en tierra pisando estás, que estrellas te alumbrarán, tu camino bueno o malo. Que boca borrando estás, los besos que yo te di, corazóncito tirano. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma. Música El sol sin luz nunca son, el mar sin agua no es mar, y yo sin ti no soy nada. Música Que tierra pisando estás, que estrellas te alumbrarán, tu camino bueno o malo. Música Que boca borrando estás, los besos que yo te di, corazóncito tirano. Música 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 Pasan los años, su recuerdo está en la historia, de Pancho Villa que a su México dejó, en su memoria con orgullo lo decía, acepto el reto que la vida me marcó. Música Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general, y estuvo preso por delitos cometidos, ahí en su celda comenzaba a deletrear. Música Descansa general, reposa gran tesoro, por tus hazañas de oro, mi México te amo. Música 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 Autoridad, todo es el nombre que mereces, por ser valiente y que ser valiente. Música 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 Fue Pancho Villa decidido y muy valiente, y su grandeza lo llevó a ser general, estuvo preso por delitos cometidos, y ahí en su celda comenzaba a deletrear. Música Música Si ya no late aquel pecho que gritaba, porque rendido un cobarde lo mató, y que ganaron con mocharle la cabeza, si su grandeza era de donde se la llevó. Música 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 Era un caballo retinto, de alzada y muy buena rienda, lo montaba Pancho Villa, cuando le hirieron la pierna. Música Se habló mucho de un caballo, con cuatro pezuñas de oro, dicen que fue tan famoso, como el grano y el as de oro. Música 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 Caballos de Pancho Villa, que siempre fueron famosos, más famoso el general, en sus años tan gloriosos. Música Siempre fue un hombre sagaz, valiente y muy decidido, muchos planearon matarlo, nunca lo hallaron dormido. Música Por fin se llegó su hora, y ese destino sin falla, que los hombres cuando nacen, ya traen marcada la raya. Música Música Voy a cantarles a todos, antes de que se haga tarde. Música Música Para contarles un poco, de lo que fue Sergio Sánchez, a quien le dieron la muerte, en una forma cobarde. Música Y el día cuatro de mayo, corrió el año del noventa. Música Música Se encontraba en su automóvil, Sergio no se daba cuenta, que su muerte se acercaba, de una forma muy violenta. Música Como todos los traidores, dispararon con certeza. Música Las pruebas siempre las dio, que Sergio fue decidido. Música Música Hacía menos de un año, que un encuentro había tenido.